Machaleñas saludables y bellas fue la campaña que se realizó este viernes en la Plaza Colón organizada por la Red Municipal de Salud de la Ilustre Municipalidad de Machala dirigida a las mujeres del Cantón por conmemorarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer el GAD Municipal de Machala a través de la Red Municipal de Salud realizó una campaña de salud gratuita dirigida a las féminas de nuestra ciudad denominada Machaleñas Saludables y Bellas. La campaña por celebrar el Día Internacional de la Mujer en la que estamos dando atención médica básica que es medicina general y lo que es ginecología. Indicó que los casos que más han sido reincidentes en esta jornada médica son infecciones gástricas. Quienes fueron atendidas se les brindó medicina totalmente gratuita. Estamos dando protectores gástricos, estamos dando lo que es antiparasitarios, estamos dando cierto tipo de antibióticos y también cremas de uso vaginal. Y como la campaña además de cuidar su salud quiso embellecer a pacientes, estudiantes de la Academia René se hicieron presentes para realizar cortes de cabello, manicure, pedicure de manera gratuita. Marta Contento, Noticiero TV Oro.